y también el administrador puede eliminar una imagen a modo de ejemplo vamos a eliminar esta imagen simplemente mantenemos presionado y presionamos en eliminar nos aparece un cuadro de diálogo si deseamos eliminar esa imagen si presionamos en no nos aparecerá un mensaje el cual diga cancelado por el usuario ahora vamos a mantener presionada la imagen seleccionamos eliminar y seleccionamos la opción de que si deseamos eliminar nos aparece un mensaje que la imagen ha sido eliminada igualmente se elimina en la base de datos y también se va a eliminar del storage perfecto hemos explicado las funcionalidades que tiene el administrador ahora vamos a enfocarnos en cómo el usuario cliente va a descargar una imagen bien una vez que el usuario cliente haya seleccionado la categoría que desee en este caso voy a abrir películas ya que esa categoría es con la que estamos trabajando para esta demostración el usuario cliente va a seleccionar una imagen en este caso voy a seleccionar la imagen de sonic y podemos visualizar que tenemos la imagen el nombre de la imagen en la cual es sonic y el número de visualizaciones antes de poder descargar una imagen vamos a explicar el contador en este caso tenemos que el contador para esta imagen de sonic es 13 entonces para que se puede incrementar ese número de vistas simplemente bastará con abrir la imagen podemos visualizar comentado a 14 sin embargo acá se visualiza con el 13 si retrocedemos tenemos ahora que el contador es 14 si presionamos nuevamente aumentará el número de vistas cuántas veces el usuario cliente abra esa imagen si por ejemplo presionamos en esta imagen aumentará el contador solamente de esa imagen ya que los contadores aumentan según el id de cada imagen perfecto y de esa manera se incrementarían las vistas ahora para poder descargar una imagen previamente seleccionamos la categoría en la cual queremos listar esas imágenes voy a presionar en esta imagen de sonic y nos va a mostrar lo siguiente tenemos la imagen el nombre de la imagen y el número de visualizaciones para poder descargar vamos a dirigirnos al botón flotante en el cual tenemos tres opciones tendremos el botón descargar compartir y establecer si nosotros deseamos descargar esa imagen simplemente presionamos en esta opción y nos aparecerá los permisos necesarios que requiere la aplicación en este caso nos pide conceder el permiso de acceder a fotos contenido multimedia y archivos del dispositivo si presionamos en rechazar nos aparecerá este cuadro de diálogo el cual nos indica que debemos activar los permisos de almacenamiento haremos clic en ok nuevamente presionamos en descargar y ahora vamos a conceder ese permiso nos aparecerá un mensaje que la descarga ha sido exitosa entonces una vez que hemos concedido sus permisos presionaremos en el botón descargar y es aquí donde se va a mostrar el siguiente anuncio el cual es de tipo intersticial vamos a ver a continuación presionando descargar y nos va a aparecer el anuncio de esta manera podemos generar ingresos ahora cuando el usuario cliente presione en el botón cerrar y a continuación nos aparece este cuadro en el cual nos indica que la descarga ha sido exitosa y que esas imágenes descargadas se van a localizar en la carpeta mi aplicación entonces presiono en ok y listo se ha descargado la imagen vamos a dirigirnos a la galería para visualizar esa imagen y como podemos visualizar se ha creado la carpeta en nuestra galería también podemos visualizar el nombre de esa carpeta la cual es mi aplicación podemos abrirla y aquí tenemos la imagen si regresamos a la aplicación y podemos descargar esa imagen cuantas veces queramos a modo de ejemplo voy a descargar otra imagen voy a abrir esta imagen desplegamos los botones flotantes y presionamos en descargar podemos visualizar que nos aparece anuncios simplemente voy a cerrar y a continuación nos aparece el mensaje que se ha descargado la imagen si regresamos a la galería podemos visualizar la nueva imagen perfecto y podemos descargar esa imagen cuantas veces queramos simplemente daré clic en ok y listo también tenemos la opción de compartir el cual vamos a hacer la explicación en unos instantes ya que necesito un dispositivo físico para poder realizar esta acción y también tenemos la opción de poder establecer esa imagen como fondo de pantalla hacemos clic en establecer y nos aparece este mensaje el cual nos indica que se ha establecido como fondo de pantalla esta imagen pues hacemos clic en ok regresamos y aquí podemos visualizar como se ha establecido esa imagen como fondo de pantalla regresaremos a nuestra aplicación y listo de esta manera podemos descargar y establecer como fondo de pantalla las imágenes vamos a ir hacia atrás y vamos a regresar al apartado principal y ahora voy a explicar como se sube una imagen desde el servidor de Firebase tenemos las categorías caricaturas naturaleza deportes y animales para poder agregar una imagen vamos a hacer la demostración con la categoría caricaturas para ello nos vamos a dirigir a la base de datos categorías subidas Firebase y vamos a desplegar la base de datos caricaturas como pueden observar tenemos cuatro imágenes entonces si abrimos esta base de datos podemos visualizar esas cuatro imágenes las cuales podemos visualizar a continuación las imágenes también se van a poder listar en tres columnas igualmente podemos regresarlas a dos columnas a modo de ejemplo voy a subir una nueva imagen si abrimos esta imagen cada imagen va a contener un ID una imagen un nombre y un número de vistas al igual que las categorías que suben desde el dispositivo igualmente la imagen número 2 la 3 y la 4 perfecto ahora vamos a agregar una quinta imagen para ello nos vamos al navegador yo he buscado esta caricatura entonces simplemente seleccionamos la imagen presionamos un clic derecho abrir una imagen en una pestaña nueva seleccionaré la URL copiamos regresamos a la consola y vamos a agregar esa imagen en la base de datos que tú hayas elegido en este caso estamos trabajando con la categoría caricaturas entonces hago clic en este más y como ya tenemos cuatro imágenes la imagen que vamos a agregar es la número 5 entonces escribiré 05 haré clic en el más escribiré su ID en este caso es el número 5 agregaré la imagen en este caso voy a pegar aquí la URL el nombre en este caso esa caricatura se llama Futurama y finalmente el número de vistas el cual va a inicializar en 0 una vez que hemos agregado los datos necesarios presionamos un Enter y como pueden observar se ha añadido esa nueva imagen en la categoría caricaturas entonces si regresamos a esa categoría podemos visualizar la nueva imagen tenemos la imagen el nombre y el número de vistas si abrimos la imagen podemos visualizar que se ha incrementado el número de vistas a 1 tenemos también las opciones de descargar compartir y establecer en este caso voy a descargar igualmente nos va a salir publicidad gracias a Google AdMob en este caso voy a cerrar esa publicidad presiono en Aceptar nos dirigimos a la galería y aquí podemos visualizar esa imagen que acabamos de subir desde el servidor entonces a diferencia de subir una imagen desde el dispositivo todo lo haremos desde la consola desde agregar el ID la imagen el nombre y finalmente el número de vistas a comparación del dispositivo simplemente nos ubicamos en la consola y a modo de ejemplo le voy a asignar el número 2 y aquí podemos visualizar que se ha cambiado directamente el nombre si queremos actualizar la imagen simplemente buscamos otra imagen en este caso esta de acá abro la imagen en una pestaña nueva copiaría el URL borramos la anterior imagen y pegaremos la nueva imagen que queremos que se visualice y aquí podemos visualizar esa imagen actualizada igualmente entregaríamos se incrementaría el número de vistas podemos descargarla también nos aparecería el anuncio correspondiente y si nos vamos a la galería podemos visualizar esa imagen igualmente podemos establecerla como fondo de pantalla y listo de esta manera estamos añadiendo una imagen desde la consola de esta manera vamos a ver vamos a ver